No se pueden perder este informe y un evento muy especial donde van a brillar las estrellas, solo aquellas que cuidan su imagen y tienen glamour. Ella está ahí, etérea y siempre conectada a un celular. Y escondiéndome los micrófonos porque tú sabes que para lo que yo hago necesito tener espías en todos lados y qué mejor que en todo esto que yo me he comprado. Aquí cabe perfume, lápiz labial, uy, de todo, hasta este celular, mi amor. Yo me meto esto aquí y mira, esto entra. ¿Te entra el iPhone 6? ¿Va a estar el Plus? Y se dobla, el Plus también. Ay no, que no se doble. No, no, no te gusta que se doble. ¿Qué es el glamour para usted? El glamour, el glamour es un concepto psicológico, emocional, donde todas las cosas están bonitas, hermosas, en armonía. Te hago una pregunta con esto del ébola. Tenemos que estar paranoicos, tenemos que estar tranquilos, tenemos que, porque es como una psicosis. Es importantísimo que tengamos todas las precauciones, que nos informemos de cómo se puede contagiar uno. Pero no entra en psicosis, ¿no? No, 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 jamás, jamás. Acuérdense que las probabilidades son mínimas. Nunca la paranoia. La paranoia, todo en exceso, es mal. ¿Qué es el glamour? En lo femenino te puedo decir que no solamente es lo que llevas, sino como luces. Yo te puedo dar un ejemplo de una chica que me acompaña esta noche. Ella es puro glamour. Este es tuyo. Este no es mío, este es de una diseñadora brasileña. Tiene mucho glamour. Mucho glamour, mucho glamour. Una vueltita. Ah, pero qué, 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 qué belleza, divino, me encanta. Bella, ¿verdad? Yo te dije, puro glamour. Lena, ¿qué es el glamour para ti? Bueno, el glamour es la elegancia, es sentirte bella, hermosa y yo creo que todas tenemos el glamour por dentro, ¿no? Glamourosa. Cuando vas a South Beach, a las islas, acá, cerquita de Emilio Estefan. Y si hablamos de glamour, tiene que estar ella, la millonaria, la glamourosa, Giselle de Kaur. ¿Qué es el glamour para ti? Bueno, vos sos glamourosa, pero bueno. El glamour es el que tiene charm, el que tiene un atractivo especial, es un spell, es algo mágico. Es plata. La plata no hace el glamour, es como ser sexy. El glamour se tiene o no se tiene. Dame dos famosas que tienen glamour. Mira, definitivamente te tengo que mencionar a una diseñadora que admiro y el día que la vea creo que me arrodillo, Carolina Herrera. Y ¿sabes quién me parece una niña que tiene bastante glamour? Jackie Bracamonte. Ah, mira vos. Jackie Bracamonte es la definición de glamour entero. ¿Hombres? Una persona del deporte, Oscar de la Hoya, me parece súper glamouroso. Que no tiene glamour, una... Definitivamente sabes a quién te voy a mencionar, Nurka. Ella no conoce la G de glamour. Esa palabra te define a ti. Yo cada vez que pienso en glamour, me acuerdo que el rey del chisme en Miami, pues así como te definen muchos, se caracteriza por eso. Tú vives por glamour, es un estilo de vida. También tenés glamour, Carolina Sandoval. Y juntos somos súper glamour. Uy, el súper glamour y la súper bomba, el chisme. Es importante para nosotras sentirnos seguras porque si no, no nos sentimos glamurosas. El hecho de ir a una fiesta y ponerte un vestido, una minifalda y andar batallando y bajándolo, eso yo creo que no tiene nada que ver con el glamour. Es como una toalla femenina. Claro que sí. Te da a sentir segura. Te da a sentir segura.